El Centro Comunitario de las Juventudes de Jutepec, ubicado en la colonia Pedregal de Tejalpa, es un espacio que ha logrado reunir a un creciente número de personas con la oferta de talleres. Sin duda, uno de los más llamativos es el de danza aérea, en el que niñas y jóvenes desarrollan talento y habilidades en esta disciplina que exige concentración y dedicación. Se caracteriza por practicarse a una altura considerable, apoyándose de vistosas telas de colores que enmarcan llamativas coreografías en las que sus ejecutantes parecen desafiar la gravedad. Esta disciplina se ha vuelto muy popular y es una de las piezas fundamentales de las artes circenses contemporáneas. La danza aérea ofrece múltiples beneficios físicos y mentales, excelente condición física, concentración aguda y la confianza en uno mismo, comenta la tallerista Adriana Gutiérrez López. La danza aérea ayuda a formar una actitud o un carácter íntegro en la persona en la cuestión artística y deportiva. Por lo tanto, creemos que el practicar danza aérea puede ayudar a que los jóvenes, las chicas y los chicos, porque también lo pueden practicar chicos, no solo para chicas, puedan ocupar su tiempo y desarrollar habilidades así para no, por ejemplo, estar haciendo otras cosas inadecuadas o etcétera. En este caso, aquí en el taller, pues somos personas que estamos unidas por algo, que es por una pasión, por lo que pues la convivencia es muy sana, se fomenta el trabajo en equipo, entonces la ayuda mutua es muy padre, el ambiente es. El taller de danza aérea cumplió tres años desarrollándose por iniciativa del Instituto de las Juventudes de Jutepec con el apoyo del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Nos Mueve la Paz. Con información de Aldo Tabone, Visión Informativa.